Ahora usted podrá solicitar o renovar su visa norteamericana sin tener que presentarse a una entrevista. ¿Cuántas personas podrían verse beneficiadas con este cambio? Tener que asistir a una entrevista a una embajada de los Estados Unidos cuesta dinero y tiempo y la espera para que se procese su visa estadounidense puede llevar meses e incluso más de un año. Encontramos esta excelente noticia, por favor déjanos tus comentarios. La embajada de Estados Unidos en Colombia ha anunciado nuevas ventajas para el que va a solicitar su visa por primera vez o la va a renovar. Explica que para tener acceso a estas ventajas, en su mayoría, básicamente son dos filtros. El primero es cuestión de edad y el segundo que el documento aún esté vigente o que se haya vencido en los últimos 48 meses. La embajada de Estados Unidos en Colombia dio buenas nuevas para aquellos que planean solicitar la visa o también los que están a la espera de renovar el documento y ahora la entrevista no será un factor importante en el proceso. En este momento se está procesando visa sin entrevista para casi todas las clases de visas, incluyendo la visa de B1 y B2 la que es para turismo y viajes de negocios a los Estados Unidos, pero para acceder al beneficio amigos, se tendrán en cuenta la edad, pues los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 podrán ser eximidos de la entrevista y en el caso de la renovación, en el tiempo de vencimiento del documento, debe ser menor a 48 meses. Podría ser muy importante saber que, la embajada celebró que lograron corregir todas las fallas técnicas de sus plataformas digitales. En el comunicado expresa lo siguiente, Estamos felices de anunciar que hemos resuelto los problemas y todos que califican para el proceso de visa sin entrevista ahora pueden pedir una cita para dejar su pasaporte con nosotros para procesar la solicitud. Expertos consideran que Colombia debe simplificar los procesos para expedir visas y pasaportes para mejorar, facilitar y brindar múltiples servicios de mayor calidad. A quienes van a solicitar la visa por primera vez tendrán que ingresar a la página de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y diligenciar un formulario para conocer si podrá acceder a las nuevas excepciones.